Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Es para mí un honor, un trabajador de este país, poder defender a los trabajadores en el Grupo Parlamentario Socialista desde esta tribuna. Señor Garcés, la moderación ha durado lo que dura un café en la Plaza Mayor, porque ha sido usted incapaz de reconocer que la línea de avales del Gobierno ha sido un éxito. Lo reconocen en toda Europa, pero el Partido Popular, el principal partido de la oposición de este país, es incapaz de subir a esta tribuna y decir que la línea de créditos ICO es un auténtico éxito y, además, es un ejemplo para otros muchos países europeos. Reconózcalo, señor Garcés, que no pasa nada. No dejan de ser moderados porque lo reconozcan. Segunda cuestión, señor Garcés. Ustedes suben a esta tribuna los portavoces de economía del Partido Popular a dar lecciones de economía como si ustedes fueran unos buenos gestores, como si tuvieran el gen de gestionar bien la economía. Y creo que tienen algún olvido que yo voy a repasar. Les voy a dar un repaso a lo que hicieron, pero sin ironía, a lo del repaso. Cuando llegaron al Gobierno en el 2011, primera decisión, subir los impuestos. Subieron 21.000 millones de impuestos y recortaron 15.000 millones de gastos. Podían decir, bueno, es que hemos recortado gastos superfluos. Recortaron 15.000 millones de gastos en sanidad, educación y servicios sociales. Y de esos 15.000 millones de gastos, ahora, durante la pandemia, las comunidades autónomas se acuerdan del recorte de los 15.000 millones en sanidad. ¿Le suena eso a ser buenos gestores, señor Garcés? Segunda cuestión, del gen este que tienen ustedes, de que son buenos gestores. Ha dicho y no se ha despeinado que el Gobierno ha hecho la mayor destrucción económica en este año y de empleo. No es cierto. Hemos tenido la mayor destrucción del PIB, nunca conocido en los últimos 40 años. Cierto. Pero este Gobierno no ha propinado la mayor destrucción al tejido productivo en el mercado de trabajo. No, no es cierto. El Partido Popular y el Gobierno de Rajoy, en el primer trimestre de 2013, llevó a este país a un récord histórico de parados, 6.300.000. Y en el 2012, que ya gobernaban, con solo una caída del 3% del PIB, que es seis veces menos que lo que ha caído el PIB en el anterior trimestre y en el anterior, ustedes destruyeron un millón de empleo. En esta ocasión solo se ha destruido medio millón de empleo. ¿Somos mejores gestores? Sí, por dos motivos. Porque hemos puesto la línea de avales para generar liquidez a las empresas y porque hemos hecho la flexibilidad necesaria en los ERTE para mantener el empleo en las empresas y no lanzarlos al SESPE, que es lo que ustedes hicieron. Lanzar a los trabajadores al desempleo. Segunda y tercera cuestión, en la que nosotros somos un poco mejores gestores económicos que ustedes. Ustedes a las empresas y a los autónomos salen aquí a defenderlos como si fueran sus portavoces. Cuando el señor Rajoy gobernaba, no fue ningún buen representante para empresarios, pymes y autónomos. Primero, porque no hizo nada con ellos con la peor crisis financiera que tenían las empresas para el acceso al crédito. No hizo nada. ¿Podemos ver lo que hemos hecho nosotros? A usted le parece que 105.000 millones es poco. ¿Por qué en esa mente tan bien pensante de buenos economistas no hicieron algo con las empresas en el 2012 y las dejaron abandonadas? ¿Y a los autónomos? Ahora se acuerdan que los autónomos levantan la persiana y en el 2012, cuando gobernaban, ¿por qué no se acordaban que los autónomos levantaban la persiana también y los dejaron abandonados? Sí, señor Garcés, sí, los dejaron abandonados. Dice, son incapaces de dotar un programa de ayuda a las empresas. Si España es el país que, proporcionalmente a su Producto Interior Bruto, más ha dedicado en línea de ayuda a las empresas y de financiación. Alemania puso 700.000 millones, sí, pero solo ha ejecutado el 1,2% de su PIB. España ha puesto 105.000 millones, 79.000 en avales y significa que hemos puesto el 8% de nuestro PIB. Ustedes no hicieron absolutamente nada, ni por las empresas, ni por los autónomos, ni por los trabajadores. Como la portavoz de Podemos ya le ha dicho lo que han hecho con la reforma laboral, me lo voy a ahorrar. Pero si quieren de verdad apoyar a los autónomos, a las empresas y a las pymes, apoyen el presupuesto que el Gobierno ha aprobado esta mañana, que tiene 20.000 millones de dólares. Gracias, señor García. Ha terminado su tiempo.